Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es María García, por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. En este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo el método Curliger. Si no sabes lo que es el método Curliger, si has llegado hasta este canal por algún otro motivo y no sabes lo que es el método Curliger, el cuidado del cabello siguiendo este método, te invito a que te pases por una lista de reproducción que os he dejado aquí enlazada con todos los vídeos básicos para aprender a cuidar tu cabello siguiendo este método. Si te gusta lo que ves no dudes en suscribirte a mi canal, en darle a la campanita para que Youtube os notifique las publicaciones de un nuevo vídeo y si quieres estar en contacto conmigo a lo largo de toda la semana, esta es mi cuenta de instala. En el vídeo de hoy vamos a hacer una rutina completa y como completa digo lavado, hidratación profunda, acondicionado del cabello y rutina de definición con productos low cost por debajo de los 5 euros y vamos a demostrar que tampoco es necesario bastarse cantidades muy altas de dinero para que el pelo quede bien, sobre todo cuando ya llevamos un tiempo siguiendo el método. Estos son los productos que he elegido, son productos que han salido en un vídeo anterior en el que os hablaba de si yo volviese a empezar en el método KURLIGER qué es lo que utilizaría, qué productos o por qué productos me decantaría os dejo aquí enlazado el vídeo para que lo veáis y he escogido los productos de los que hablaba en ese vídeo para hacer este otro para hacer una rutina completa de primeras impresiones o sea, esto que voy a hacer hoy es la primera vez que utilizo todos los productos excepto el producto de definición vamos a ver la rutina completa y vemos los resultados a la vuelta bueno, pues aquí estoy ya con la cabeza lavada la mascarilla puesta, enjuagada totalmente el acondicionador puesto también y enjuagado totalmente y ahora me voy a poner con la rutina de definición ¿en qué ha consistido esta rutina completa con productos low cost por menos de 5 euros? bien, pues lo primero que he hecho es hacer un low poo he lavado el pelo utilizando este shampoo de la gama velvet de naranja es un shampoo que me ha sorprendido muchísimo me ha sorprendido muchísimo porque no me ha resecado nada el pelo bueno, tampoco es que me lo haya hidratado no me ha ayudado a desenredar yo eso por ejemplo haciendo koguas sí que con solo lo que me cae haciendo koguas suelo desenredarme el pelo acabo el proceso de lavado con el pelo prácticamente desenredado es cierto que un low poo, un shampoo, ni siquiera un koguas su función es la de desenredarnos el pelo porque esa no es su función su función es la de lavarnos y dejarnos limpio el cuero cabelludo y este shampoo lo cumple con creces es un shampoo que a mí no me ha dejado espuma no sé si a vosotras las que estáis ahí que sé que utilizáis este shampoo porque ya me lo habéis dicho en alguna ocasión no sé si a vosotras os deja espuma a mí es cierto que la mayor parte de los low poo que he probado tanto sólidos como en formato líquido aquí en Asturias no me dejan espuma pero yo no es una cosa que valore en un low poo es decir, yo no necesito que un producto de limpieza me haga espuma para saber que está actuando, que me está limpiando y pues no es algo que valore pero bueno, si valoráis el que hagan espuma o no a mí personalmente no me ha hecho espuma el shampoo en su formulación lleva aminoácidos es decir, que lleva proteínas aunque he de deciros que para aquellos que huís o rehuís de las proteínas y demás que sepáis que las proteínas y productos de limpieza tienen bastante poca importancia porque el tiempo que dejamos los productos de limpieza en nuestro cuero cabelludo aparte de que es para el cuero cabelludo y ahí poca acción van a hacer no los dejamos en el tiempo suficiente como para que las proteínas nos vayan a hacer algo dentro de nuestro cuero cabelludo y en la hebra capilar así que no tengáis muy en cuenta si un producto tiene proteínas o no en el caso de que estéis haciendo o intentando hacer rutinas equilibradas en proteínas sabéis que yo tengo un vídeo donde hablamos de las rutinas equilibradas en proteínas en proteínas de hidratación que os voy a dejar aquí enlazado y en la cajita de descripción y en el primer comentario fijaos del vídeo porque en ese vídeo os decía que fundamentalmente los productos en los que nos tenemos que fijar si llevan proteínas o no para hacer una rutina equilibrada son en los productos de fijación en los productos de definición el living, las cremas de peinar los geles, lo que utilicemos dentro de lo que es la propia rutina de definición porque esos son los que nos van a quedar durante muchos días sobre la hebra capilar y los que pueden funcionar o hacer efecto además de la mascarilla porque todas las que hacemos hidrataciones profundas las que seguimos el método Curliger y hacemos hidrataciones profundas y nos dejamos una mascarilla entre 30 minutos y 2 horas ahí sí que las proteínas que llevan las mascarillas actúan y por tanto sí las tenemos que tener en cuenta pero un champú o un acondicionador que utilicemos para acondicionar que ahí podríamos pensar que un poco sí puedan actuar pero en el caso del champú o el co-wax no tienen mucha importancia después de lavarme el cuero cabelludo lo que hice fue aplicar la mascarilla para aplicar la mascarilla utilicé la mascarilla de velvet de la misma gama la gama naranja he de decir que estas mascarillas yo siempre pienso que las tengo que tener dos horas porque menos de eso no me hacen mucho efecto yo las mascarillas las aplico siempre por partes porque me ayuda a la distribución del producto por todo el pelo las utilizo siempre en mojado sabéis que las mascarillas las podéis utilizar antes de lavar con el pelo seco pero a mí personalmente me hacen mucho más efecto con el pelo mojado que si lo hago o lo aplico antes de lavar donde además de utilizar muchísimo más producto noto que la mascarilla no me hace el mismo efecto bien pues después del lavado lo que hice fue aplicar por partes la mascarilla estas mascarillas que son low cost a diferencia la fundamental que le veo con por ejemplo la mascarilla de miel de babaso que para mí es la principal mascarilla que utilizo la que utilizo siempre, la que no me puede faltar nunca la que considero que es la mejor mascarilla para mi pelo es en la cantidad que aplico para aplicar esta mascarilla he necesitado bastante más cantidad de lo que aplico de la miel de babaso y eso es algo que en general en los productos que son low cost siempre lo noto más porque necesito aplicar mucho más producto por eso muchas veces os digo que para mí un acondicionador y una mascarilla que sean de gama más alta no implica que te vayan a salir más caros con una mascarilla o un acondicionador low cost ¿por qué? porque la cantidad que vas a utilizar es mucho mayor siempre os lo digo también que cuando utilizaba las mascarillas High Food de Fructis invertía o utilizaba una mascarilla al mes que son entre 4 y 5 euros mientras que la mascarilla miel de babaso que son entre 16 y 18 euros dependiendo de la oferta que encontréis esa mascarilla yo la tengo 6 meses así que calculad, echad cuentas de cuál de los dos productos me salía más rentable aparte de que el producto, la mascarilla de miel de babaso es infinitamente mejor que las mascarillas de Fructis en cuanto a esta mascarilla la dejé durante una hora mi intención era dejarla dos horas pero pensé que lo mejor era dejarla una hora y mirar a ver cómo actuaba la vez siguiente si veía que con una hora no me era suficiente pues lo tendría que dejar más y si veía que una hora me era más que suficiente pues podría ir reduciendo tiempos la dejé una hora y he de decir que también me sorprendió muchísimo la mascarilla de Velvet porque cuando me la quité tenía el pelo hidratado es cierto que no se puede comparar tampoco cómo mi pelo actuaba frente a mascarillas cuando empecé el método Kohliger a cómo actúa ahora porque ahora cualquier cosa que le pongo al pelo ya actúa de una manera o reacciona de una manera muy distinta a cómo lo hacía cuando empecé en el método que necesitaba muchísima más hidratación para obtener unos resultados óptimos cuando me quité la mascarilla noté que el pelo lo tenía totalmente vagoso desenredado con ese aspecto de jugosidad en el pelo y ya con la mascarilla al quitarla ya el pelo estaba totalmente desenredado me gustó mucho esta mascarilla creo que como mascarilla low cost es muy buena mascarilla creo que como mascarilla low cost también es mucho mejor e hidrata mucho más que las mascarillas High Food de Fructis y bueno pues pienso que sí que es una buena opción para empezar a cuidar tu cabello utilizando productos low cost de menos de 5 euros en cuanto al acondicionador he utilizado este de la marca OrganiShop es el Borango Anzandal lleva glicerina además muy alto en el índice de ingredientes con lo cual podríamos pensar que es un acondicionador que tiene una cierta capacidad de deslizamiento que es hidratante lleva coco y lleva proteínas hidrolizadas vale como os digo tampoco es que tenga una gran importancia las proteínas dentro de acondicionadores pero bueno ah se me olvidaba de comentaros que la mascarilla de Velvet también tiene proteínas vale que no miramos los ingredientes pero esta sí que se ve bastante mal pero también lleva proteínas no lleva una gran cantidad de proteínas aparecen bastante bajo dentro de lo que es el índice de ingredientes pero lleva proteínas en cuanto al acondicionador pues como os digo lleva también proteínas hidrolizadas y bueno este sí que de todos los productos que he probado hasta el momento de estos low cost este es el que menos me ha gustado yo creo que porque también estoy acostumbrada a otro tipo de acondicionadores que noto bueno pues que con muy poquita cantidad me es suficiente en este caso utilizo más cantidad y aún así con la cantidad que utilicé en el vídeo que podéis que lo acabaréis de ver pues me noté que igual tenía que haber puesto un poquito más es decir que al final estos acondicionadores son muy baratos pero al final se utiliza también bastante más cantidad que un acondicionador por lo menos de los que yo tengo que están en torno a los 10 euros y dura muchísimo más pero bueno también es verdad que es un acondicionador que vale 2 euros con 50 y que es perfecto o ideal para poder empezar a cuidar tu cabello sin invertir una gran cantidad de dinero y además porque su función la función de acondicionada la hace a mí no me resultó especialmente hidratante es decir no me resultó tampoco especialmente deslizante sé que en esto hay opiniones de todos los tipos como en todos los productos y que sé que estos productos a muchísima gente le encantan pero de mi pelo por ejemplo no noté esa maravilla que por ejemplo sí destaco de la mascarilla pero del acondicionador creo que a mí se me queda un poco justito funciona sí o sea me acondicionó el pelo sí conseguí sacar esas algas quizá invertí un poquito más de tiempo que con otros acondicionadores y creo que también necesitaba un poquito más de cantidad pero sí al final las consigues no perfectas perfectas pero sí que las consigues y sé que a muchísima gente este tipo de acondicionadores le van muy bien así que son muy baratitos con lo cual por probarlos pues tampoco os va a pasar nada en el vídeo anterior en el que hice una rutina con todos los productos de la gama curry angels os decía que me había quedado sin el pulverizador me compré este vale que es en plan nubecilla esto se está muy bien porque no necesitas está todo el día apretando para que funcione pero pienso que esto va a ser muy poco para mí que igual me termizo utilizando echando agua yo creo que yo necesito algo que eche un poquito más a chorro que esto sobre todo cuando se me seca mucho el pelo pero bueno 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 oye con esto de que tienes que apretar poco para que salga solo cuando lo vi pensé que esto para mí no iba a ser pues lo digo de verdad vale la rutina de definición la voy a hacer siguiendo el mismo criterio que llevamos en todo el vídeo que es si volviese yo a empezar empezaría con este tipo de productos y si volviese a empezar como os dije en aquel vídeo sobre que haría yo si volviese a empezar a día de hoy pues os comentaba que empezaría fijo 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 utilizando la espuma de Georgie ¿por qué? porque era la que tenía en mi casa la que utilizaba durante o llevo utilizando durante muchísimo tiempo muchísimos años y si la tienes en casa y es apta ¿por qué no utilizarla? así que yo creo que si volviese a empezar empezaría con ella aparte que es una espuma que yo siempre tengo porque la tengo muy controlada la llevo utilizando muchísimos años y al fin y al cabo lo que prima al principio es pues buscar una forma incómoda de hacer tus definiciones o de hacer tus rutinas y para mí lo más cómodo al principio era seguir con mis rutinas de definición igual con mis productos igual y enfocarme un poquito más en lo que era el proceso del lavado el proceso de acondicionado y el proceso de hacer una hidratación profunda así que yo al principio empecé así y hoy continuo veréis que me pongo muchísima espuma ¿vale? pero esto es habitual yo espuma tengo que ponerme mucha para conseguir algo y son definiciones o rutinas que a mí no me duran días ¿vale? de hecho la propia marca pone lo pone aquí aquí que son 24 horas ¿vale? a mí bueno a veces dos días sí que lo tengo bien pero bueno no es lo habitual ¿vale? voy a hacer la rutina normal como siempre aunque supongo que si empezase en el método otra vez esta rutina no la haría así echaría la espuma a casco porro en el pelo un poquito de scrunch y listo que la haré la repetiré esa rutina de definición la quiero repetir y la haré dentro de poquito porque lo que pasa es que hoy quiero que veáis cómo queda como una definición normal para que veáis cómo queda realmente el pelo con una rutina con productos todos low cost y en menos de 5 euros pero para que nos hagamos una idea tengo que hacer la misma rutina de definición que me hago siempre ¿por qué? porque si no no veríamos comparación entonces otro día si os parece hacemos una rutina de definición como las que hice yo al principio o sea nada aplicar y muchos scrunch bueno muchos scrunch tampoco porque tampoco hacía muchos scrunch pero bueno si si hacerlo más o menos de la misma manera vale a ver si puedo no sé si es no sé si es porque estoy acostumbrada al otro pero bueno supongo que será pillarle el puntillo a este pero sí que pienso que yo necesito un chorro más potente que el que tienen estos cacharros vale voy a pasar el tema un poquito esto que estoy haciendo ahora este tipo de definición si yo estuviese empezando el método currilla os puedo decir que no la podría hacer porque mi pelo estaba totalmente enredado no sería capaz de pasar un peine de hecho ni siquiera podía hacerme las particiones bien cuando yo empecé a hacer las particiones me costaba una vida porque aún yo padecí mucho del wet freeze que si no sabéis lo que es pues bueno es freeze en húmedo y yo al principio del método pues tenía un wet freeze pues de contigo y el tema es que el pelo está como enredado ya aunque te lo hayas desenredado acondicionando el pelo y cuando te pones a hacer la definición yo notaba que ya tenía el pelo mal o sea enredado entonces me costaba una vida mover el pelo me costaba una vida desenredarme el pelo me costaba una vida absolutamente todo así que esta definición así como el denman no la hubiese podido hacer vale vale y como está este vídeo no va de rutina de definición sino de rutina completa y como esto me lo habéis visto hacer 50.000 veces pues lo que voy a hacer es acelerar el vídeo terminarlo y nos vemos cuando ya toda la definición esté completa un saludo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, salvo cuando voy de viaje que no me seque el pelo con secador y con difusor. Utilizo ahora el secador Dyson, potencia baja, temperatura baja, en este caso son 60 grados, aunque luego yo a mitad de secado, cuando ya más o menos lo tengo bastante seco, empiezo, le subo un poco más, lo acelero al secado y lo paso a 80 grados. Pero en la potencia, con una lucecita encendida, potencia baja y con el macro difusor Gama acoplado al secador. Esto lo que me facilita es que me resulta comodísimo el secado. Luego, aumento la velocidad de secado y creo que me queda mucho mejor que con lo que es el difusor original de la marca, que creo que va siendo hora que para una marca tan cara hagan un difusor en condiciones para el secador y para personas con el pelo largo y con mucho pelo y que les facilite el secado como son este tipo de difusores. Como siempre, os dejo todos los datos de todos los productos que salen en el vídeo, incluidos el cepillo, el Dyson, el Gama, todos los datos de todo lo que sale, os lo dejo en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo. Lo repito hasta la saciedad y seguís preguntándome dónde compro cada cosa. Así que todo, absolutamente todo, está ahí. Cajita de descripción y como muchas no lo encontráis, os lo he puesto también en el primer comentario fijado del vídeo. Seco al 100% y vuelvo para comentar, bueno, me quito la camiseta que estoy empapada y comentamos los resultados. Bueno, pues ya estoy con el pelo totalmente seco y con las peinetas africanas puestas que me preguntáis a veces cómo me las pongo. Y nada, esto es tan fácil como que cuando termino de secar, nada, las engancho ahí arriba y listo, las dejo así. Esto es simplemente para mientras estoy esperando a que el pelo esté totalmente seco o para ver, comprobar que realmente esté seco, para que no se me aplaste mucho si realmente las raíces todavía no estuviesen secas al 100%. Vale, pues vamos a quitar esto y ahora como me preguntáis muchas veces o me preguntáis en el vídeo que hice sobre productos para empezar el método o si yo volviese a empezar qué productos utilizaría, me habéis preguntado mucho por el aceite. Yo es que el aceite no lo empecé a utilizar ni siquiera para romper el cast hasta que no llevaba unos 3 o 4 meses en el método y eso no es por otra cosa porque, bueno, no lo utilizaba. Yo empecé a utilizar el aceite de argán, pues eso, llevaba unos 3 o 4 meses en el método y nada, para simplemente romper el cast. Como al principio no lo utilizaba, básicamente, a ver, lo hubiese utilizado, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros en aquel momento estábamos en cuarentena y no tenía ningún sitio donde comprarme aceite de argán que era realmente el que yo quería utilizar. Como no tenía ningún aceite a mi alcance, en casa tenía un aceite, creo que era de nueces y empecé utilizando ese, nada, muy poquito, simplemente para romper el cast y demás. Pero bueno, yo en mis inicios no me planteé en ningún momento comprarme un aceite para nada, ni siquiera para romper el cast. Así que, entre todos los productos que había en ese vídeo, no había ningún aceite porque no empecé con aceite ni a día de hoy pienso que sea necesario comprarse un aceite para nada. Vale, pues como en mis inicios en el método no he utilizado aceite, voy a romper este cast que tengo, que bueno, me voy a acercar para que lo veáis. Es un cast muy ligero, muy ligero. También os tengo que decir que ya veis la cantidad de espuma que me aplico en el pelo, muchas me decís que me pongo una cantidad excesiva de espuma, pero es que mi pelo, que es muy poroso, absorbe muchísimo este tipo de productos que además son en base muy acuosa y, vamos, se los bebe. Y es como, vamos, que no tiene prácticamente cast, ¿eh? Tiene algún rizo así un poco más durillo y eso, pero, vamos, no me sobra nada de lo que eche. Voy a romper este cast que tengo. Con una peineta africana de las que me acabo de quitar de la cabeza, voy a levantar raíces. Y voilà. Estas son definiciones a las que os gustan mucho el volumen. Las definiciones con espuma generan mucho volumen porque es un producto que no pesa nada. De hecho, tardé en secarme el pelo muy poco y es precisamente porque no hacen capa por encima de la hebra y, por tanto, de la misma forma que las definiciones duran poco, de la misma forma no pesa nada el producto y, de la misma forma, el pelo tarda muy poquito en secarse. Bueno, pues este es el resultado. Me voy a acercar para que lo veáis. Bueno, pues está muy bien, la verdad. A ver, no os voy a engañar. Está muy bien. También para ser productos low cost ya veis que no se necesita invertir grandes cantidades de dinero para seguir el método y, sobre todo, al principio yo os recomiendo que empecéis con productos low cost porque se pueden conseguir cosas igual que con productos de alta a más. Es cierto que yo siempre digo que para mí la mascarilla es fundamental, pero también os digo que se puede empezar perfectamente como hemos empezado muchísimas, como yo diría que hemos empezado prácticamente todas, con productos de gama más baja. Y después, ya si os queréis gastar dinero, pues podéis compraros lo que queráis, que el dinero es vuestro. Vale, pues este es el resultado de la definición de hoy. También hay que decir que mi pelo está mucho mejor y que ahora da igual un poco lo que le ponga, porque lo que es la rutina de definición mi pelo va a responder. El caso es que, pues, como os digo, el champú de Velvet es un producto que me ha sorprendido mucho. Por eso, si hubiese empezado yo con este champú de Velvet, en lugar de con el cero de Mercadona, es posible que en lugar de a los 15 días haberme cambiado al co-wash, posiblemente hubiese tardado un poquito más. Porque yo con el champú cero del Mercadona, al principio no me sentía bien con él, o sea, me parecía que me resecaba el pelo, que no avanzaba y decidí empezar con el co-wash y ya no lo abandoné. Pero si hubiese empezado con este champú, es posible que hubiese aguantado un poquito más. En cuanto a la mascarilla, la mascarilla es otra de las cosas que me sorprendió muchísimo. No me esperaba, me esperaba un resultado un poco parecido al de las High Food de Fructis, sobre todo porque la dejé una hora y pensé que no lo iba a notar tanto. Pero es cierto que también mi pelo está ahora muchísimo mejor y que con menos que le ponga, también reacciona. Pero me sorprendió muchísimo porque pensé que con una hora no iba a ser suficiente y para mi pelo ahora mismo es más que suficiente esa hora que le puse. Es una mascarilla que en realidad tiene un olor que no sé muy bien a qué es, porque mientras que el champú huele que te mueres, o sea, es un olor maravilloso a naranja, la mascarilla tiene ese olor a naranja, un cierto olor a naranja, pero tiene un olorcillo ahí que no sé muy bien a qué es, que es como raro, como si fuese algo, es que no sé si deciros como natural, como hierbas, no sé exactamente a qué. Y los acondicionadores de Organic Shop, que es el producto que menos me gustó de todos, pero no digo que no me haya gustado y que no se pueda utilizar, sino que como los otros dos me gustaron tanto, aun siendo productos low cost, claro, el de Organic Shop se me quedó como un poco, pues vale, sí, es un acondicionador y ya, o sea, no hay mucho más que aclarar. Se gasta bastante cantidad, pero bueno, eso es algo normal en acondicionadores low cost, cuando estamos acondicionados el cabello, que normalmente nos pide bastante producto y es una cosa de las que yo, por ejemplo, valoro mucho en productos de gama un poquito más alta y ya no os digo que os compréis un acondicionador de 20 euros, pero acondicionadores de 10 euros que duran un montón y que se necesita mucha menos cantidad para hacer efecto. Pero estos acondicionadores son buenos, o sea, no digo que me haya resecado el pelo ni que no, ni que sean malos, pero es el que menos me sorprendió de todos los productos. Y bueno, pues la espuma, la espuma como ya la tengo muy controlada, a mí la espuma me gusta, me da buenos resultados, la llevo utilizando muchísimo tiempo y no tengo mucho más que decir de lo que ya he dicho en este canal de esa espuma por activa, por pasiva y, bueno, vamos. Voy a haceros la curly vuelta para que veáis cómo está el pelo por detrás. Voy a empezar desde más cerca, para que lo veáis un poquito más cerca y voy a ir separando un poquito hasta aquí. Para que lo veáis entero, que me di cuenta que el otro día pues no se me veía entero, entero, entero. Y así está. Os voy a poner unas imágenes también de cómo está el pelo a luz natural, que hoy, bueno, tenemos un poquito de luz natural porque ayer fue un día horrible, 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 no había luz aquí ninguna para grabar, así que tuve que esperar para grabar hoy a ver si teníamos mejor suerte y hoy hay un poquito más de luz y este es el resultado con luz natural. Hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido de inspiración y nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo. Besitos.